otra cosa que también quiero hacer es modificar la altura este porque está en la posición de fábrica que pues aquí no se ve muy bien ahí si pueden ver está en la posición número 3 está solo dos posiciones de estar lo más blando posible esta suspensión quiero dejarla más o menos en la posición número 8 para tener ahí un margen pues de de precarga de otros dos puntos para darle más altura si para cero ella creo que cuántas posiciones tiene está tiene cinco posiciones en este momento está en la segunda que es donde viene de fábrica a veces y esto no le va a dar altura lo que le va a dar es más rigidez a la motivación si los dos niveles y los niveles está bien entonces cuando ustedes necesiten dejar estos consejos para cualquiera de sus motos que tenga la posibilidad de graduar la suspensión trasera siempre si usted va a viajar le va a meter copiloto le va a meter maletica siempre ajusta la precarga un poquito más durita para que la moto no esté pues como en ese baile ventan que se vuelve canzón entonces básicamente digamos que a los cinco mil qué es lo que se le hace una inspección se le mira cómo está el estado de la cadena al estado de los frenos se le cambia el aceite el filtro del aceite se le mira el estado del filtro del aire se le mira pues que no vaya a tener ninguna fuga de aceite ya sea tanto con las que no tenga fuga de fluido se le revisa el estado del refrigerante y lubricación de ejes cadena exactamente bueno que nos digan los clientes llegan que les están tomando los frenos o que tienen pues alguna novedad pues ya se les revisa digamos que novedades que tengo aquí para la moto mirar este ajustecito aquí el embrague no sé si se esté bien pues si eso se le verifica y si siento que cuando yo cierro el gas como que es la moto en la moto anterior estaba acostumbrado a que cierro e inmediatamente uno sí pero aquí yo cierro y como que se demora un medio segundo el desacelerar el motor después de que sea de graduación del y pronto un chirreito aquí en la suspensión en destapado si un chirreito no sé en alguna zona desde esto ya le miramos bueno no interrumpo más el paso por aquí dije que le falta un poquito de tensión ella de por sí tiene que tener los 2 a 3 mm de fuego libre Ajá, ahí ya va. Este principio es muy importante, si es lo que es el que... Si es la seguridad, por si no te llegas a afares, por si no te salga lejos. Con el cuerpo libre. Que son de 2 a 3 milímetros. Y verificar siempre que en ambos lados queden en el mismo punto, que no haya torcida. Los buenos trajeros todavía están en buen estado. Todas tienen muy buena vida útil de material. Listo. Los delanteros. Sí, se alcanza a ver ahí, pero también tienen buena vida útil todavía las pastillas. Todavía se les ve el material. Y el de refrigerante, todavía se le puede echar un poquitico. Acá está la marca que dice el pulque. Esa también debía venir y vimos que estaba hasta acá el refrigerante. Entonces la señal está acá arriba, yo no la había podido distinguir. Es esta que está acá arriba. Esta F que está acá arriba, el señor. Esa siempre le meten por acá detrás para ver lo mejor. Entonces ya sé que ya subió el nivel del refrigerante hasta donde debería de ir. Igual es importante siempre medirlo así con la moto recta porque la ponemos de lado. No nos da la medición real. No nos da la medición real. No nos da la medición real. Es un refrigerante. Esta es una de las operaciones que puede realizar el cliente. Que se rellenó el tanque de refrigerante. Por acá la tapita es fácil de sacar. Uno le mete la mano acá y saca esta tapita y por ahí se rellena. esta moto le estaba faltando 500 kilómetros para los 5.000 entonces me adelanté un poquito al cambio pero quería ver como está ese aceite igual como este motor es tan tan vuelterito pues no cae mal tampoco hacerle este cambio de aceite te querías hacer una pregunta vos en tu concepto si uno le cambia esta salida eso puede afectar el motor solo la salida si podría hacer que tenga un desgaste mas prematuro porque le esta dando mas libre ya la salida de gases a la motocicleta si podría afectar un poquito el motor hacer que disminuya su vida que por si pues es un elemento de protección que tiene el motor a la salida de los gases y tambien se puede sentir alguna perdida pues de potencia depende de como le hagan la salida porque hay unas salidas que quedan muy buenas que antes le aumentan la potencia de la motocicleta que por si los catalizadores lo que hacen es caparle tambien la potencia de la motocicleta pero ya si le hacen un exhausto que no esta adecuado para la motocicleta si puede perder potencia y como sabria uno que el exhausto es digamos para esta moto asi lo mejor es comprar que dice el fabricante o comprar uno original no entiendo que uno le pone a comprar replicas o hacer cualquier cámara que le hagan por ahi eso es lo que uno hace mismo ir a comprar una replica por el precio pues porque uno original un yoshimura de esos bueno esas marcas son muy caras pero piensa si es el indicado pues para ellos una copa 17 vamos a ver como sale ese aceite si ya se ve traqueado si o que? si bien traqueado si o que? si bien traqueado si bien traqueado si bien traqueado si bien traqueado el que recomienda Kawahaki para esta moto es Movil One el Movil One 1040 Movil One 1040 ¿Pull Synthetico? si señor Pull Synthetico intercede directamente a la forma de automobility osea que aparecen los manuales de la motocicleta donde el propietario y garantía siempre nos dice cual es el nivel y cual es el aceite que debe llevar la motocicleta yo se pido que la falla de uno como propietario es que ese manual uno nunca le pega una miradita es muy importante ahí esta el secreto de la vida de la moto y acá dice que mantenimiento hay que hacer antes de salir a rodar en la motocicleta y todo las inspecciones que uno debe hacer básicas eso que dice el técnico muy importante esa inspección básica ahí en el canal tengo un video que habla de eso pues ahí les dejo la tarjetica todos los días en la mañana cuando vaya a salir usted en su moto no se demora más de 2-3 minutos haciendo la revisión y sale usted seguro y dice pues que el nivel de aceite de la motocicleta son 2 litros 2 cuartos de aceite vamos a cambiar el filtro de aceite de 200 centímetros y con más a seriando el filtro de 200 mil por ciento y 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 muchas veces cuando uno siente que la moto ha perdido potencia puede ser que esté ahí mal calibrado o mal grabado esa guaya y y aparte pues está si no tiene la tolerancia que debe ser pues puede usted quemar los discos del embrague así de facilito en una salida los quema y 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